Hola a todos, yo soy Kreister, de nuevo por aquí en este canal, y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más importantes de Juego de Tronos, y además uno de los más queridos por los fans, Tyrion Lannister, el Gnomo. Repasaremos desde sus inicios hasta llegar al momento actual, y hablaremos un poco de lo que le puede deparar la última temporada de la serie. Desde el momento de su nacimiento, la vida de Tyrion estará marcada, y no únicamente por nacer con enanismo y ser considerado un monstruo, sino porque además el parto supuso la muerte de su madre Johanna. Este es un punto fundamental, porque se gana el desprecio de varios miembros de su familia, en especial el de su padre, que llega incluso a negar que sea hijo suyo, pero ya volveremos luego a este punto. Tyrion crece en una de las familias más poderosas de Poniente, pero siempre a la sombra de sus hermanos Jaime y Cersei. Al no destacar en combate como su hermano, se centra en desarrollar su astucia, y de esta manera ser capaz de valerse por sí mismo sin necesidad de manejar una espada. Y precisamente es su inteligencia uno de los rasgos que no cambian a raíz de que el personaje evoluciona, al igual que su descaro. Hay diferencias entre Jaime y yo. Él es más valiente y yo soy más guapo. El primer momento en el que aparece Tyrion en la serie es durante la visita real al norte, en la que la primera impresión que nos llevamos de él es la de una persona despreocupada e irrespetuosa. Pero poco después vemos que hay algo más, cuando este y Jon Nieve mantienen su primera conversación. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura. Y nunca lo usarán para irte. Se puede ver un poco más sobre la relación entre estos dos personajes en el viaje que realizan juntos al muro, donde podemos comprobar de nuevo que estamos ante una persona profunda. Pero sin duda el punto clave de este viaje es que Tyrion, por primera vez, da cierta credibilidad a la amenaza de los caminantes blancos, y es que por primera vez vemos cómo desaparece durante unos instantes ese descaro del que hablábamos. Otro de los puntos claves en su evolución es cuando es elegido como mano del rey por su propio padre. Y es que ese poder que le conceden temporalmente le supone el comienzo de una nueva aspiración a convertirse en una persona capaz de tomar decisiones importantes. Durante su cargo se ve obligado a aconsejar a Joffrey y a liderar la batalla del Aguas Negras, en la que termina gravemente herido debido a un ataque de su propio ejército. Lo que supondrá que deje de confiar en su familia, salvo en su hermano Jaime. Pero lo que acaba completamente distanciándole de su familia es la muerte de Joffrey. Es acusado de asesinato por Seth Sey y llevado a juicio. Y por si fuera poco, una de las personas que testifica en su contra es precisamente la que más amaba por aquel entonces. Sey traiciona de esta manera a Tyrion, que es sentenciado a muerte creando aún más tensión de la que había ya entre los dos en ese momento. Soy una puta. ¿Recordáis? Y el momento en el que descubre que la traición de Sey se debía a un trato que tenía con su padre Tywin, no pudo redimir el impulso de matarlos a los dos antes de huir de Poniente. Probablemente, Tyrion recordó como a los 18 años su padre le engañó haciéndole creer que una joven se había enamorado de él, a pesar de que era una prostituta, al menos en la serie y como cuando se descubrió todo aquello hizo que sus guardias la violaran delante de él. Y no pasamos aún del asesinato de Tywin, porque en los momentos previos le dice a su hijo una frase que dio lugar a múltiples teorías, y no es otra que, tú no eres hijo mío. En la serie hay poquitas pistas sobre esto, pero algunos fans de los libros aseguran que Tyrion es en realidad el hijo bastardo del rey loco, y por tanto tiene sangre Targaryen. Una cosa de esto es segura, y es que Tywin nunca quiso a su hijo Tyrion. De hecho, él sabía que no era el responsable de la muerte de Joffrey, pero vio en el juicio una oportunidad de deshacerse de él. Sabías que no había envenenado a Joffrey, pero me sentenciaste igualmente. Dejando a un lado teorías, tanto el asesinato de Shae como el de su padre suponen un antes y un después en la forma de ser de Tyrion. Deja a un lado su sentido del humor, y de alguna manera pierde la esperanza en el futuro del reino. Estoy harto de Poniente, y Poniente harto de mí. Una vez huye de Poniente con Varys, gracias a la ayuda de su hermano, pasando por todo aquel secuestro de Yorah y su huida de las arenas de Merin, conoce a Daenerys. Majestad, acabamos de conocernos. Es pronto para saber si merecéis mis servicios. Ve en ella aquello que echaba en falta, por lo que comienza a considerarla como la única alternativa a Cersei. Ya tenemos una clara evolución de Tyrion, que comienza siendo alguien despreocupado por los asuntos que van más allá de él mismo, pasa por una etapa en la que está convencido de que el mundo en el que vive es completamente injusto, y finalmente al conocer a Dany recupera esa esperanza en el cambio. Había renunciado a la vida hasta que Varys me convenció de que valía la pena vivir por vos. Y llegamos al momento actual, en el que Tyrion se ha convertido en la mano de la reina, alcanzando el objetivo que ansiaba de tener importancia a la hora de tomar decisiones, pero, al contrario que cuando ejerció como mano del rey, las decisiones que toma en el bando de Dany no terminaron del todo bien, lo que provoca cierta desconfianza por parte de la misma. Sería perdonable pensar que os ponéis de parte de vuestra familia en el debate. Cualquiera podría haberos traspasado el corazón y haber acabado. Lleváis tiempo pensando en mi muerte, ¿verdad? Esta tensión entre los dos aumenta cuando Jon Nieve se une a ellos. Tyrion ve como Jon y Dany lideran juntos y él cada vez se siente menos importante. De hecho, cuando se da cuenta de que los dos han pasado la noche juntos, se puede ver que no está conforme con cómo están yendo las cosas. Respecto a esto, Peter Dinley afirmó que su personaje tenía ciertos sentimientos hacia Daenerys, abriendo la posibilidad a un triángulo amoroso. Sinceramente espero que esto no tenga lugar. Ya para acabar, no se nos puede pasar el pequeño detalle de que Tyrion sabe que Cersei está embarazada, que es otro de los factores por los que podría cambiarse de nuevo al otro bando, aunque parezca muy improbable. Quizá Euron Greyjoy acertase. Coger un barco, llevarse a los que importan. Estás encinta. ¿Quién sabe qué le deparará esta última temporada a Tyrion Lannister? Probablemente el personaje más inteligente y uno de los candidatos a ocupar el Trono de Hierro en caso de que Jon y Dany mueran. Jamás me sentaré en el Trono de Hierro. O quizás mantenerse como mano del rey de uno de los dos. O incluso morir por Dany. Bueno, pues hasta aquí llega este mini repaso sobre la vida de Tyrion Lannister. Pero antes de finalizar con el vídeo, hay que recordar una cosilla. Fatih está en proceso de publicación del libro en el que lleva trabajando dos años. Y podéis ayudarle a lograrlo a través del crowdfunding que ha creado. Una vez accedáis, encontraréis varias opciones. Seleccionáis la que más os interese y además de conseguir el libro, habréis contribuido a hacer su sueño realidad. Encontraréis toda la información sobre esto a través del enlace que hay en la descripción. Bueno chicos, ahora sí me despido, espero que os haya gustado y hasta la próxima.